La parroquia Roberto Astudillo creada hace 42 años, en los actuales momentos con el nuevo GAC parroquial que lo preside Beliza Freire, luce ordenada y limpia, su amplio parque central y su señorial iglesia que se levanta en pleno casco comercial, se convierten en el atractivo turístico desde Girón de la Patria. Pero esto no es todo, sus calles en condiciones inmejorables para el tráfico vehicular permite que los que atraviesan la ciudad lo hagan sin ningún tipo de complicaciones. Las modernas oficinas del GAC parroquial y el mercado prestan el servicio para los que fueron creados amplios comedores y locales y abastos en perfecto orden, así se ve esta parte de la parroquia Roberto Astudillo. El cuerpo de bomberos cuenta con modernas unidades para la asistencia de siniestros cuando estos se producen. Extintores y equipos altamente sofisticados para el combate contra el fuego. Otro de los atractivos que tiene la parroquia Roberto Astudillo es la existencia de extensas zonas agrícolas convertidas en viveros, donde la variedad de plantas ornamentales hacen que sea un potencial centro de abastecimiento para personas que comercializan con este elemento natural y bellísimo en toda la extensión de la palabra. Roberto Astudillo apunta en un futuro no muy lejano a ser reconocido como la capital de la floricultura en esta parte de nuestra patria. Vicente Peifo, Telemilagro.